Ahora sin piura, estoy en suena en todas las radios del Perú y el mundo ¡El chiquito, el chiquito, el chiquito goloso! Y llego lo que te gusta mi amor Chico lo que me encanta Chico lo que te fascina Lo que excita Lo que te pone a bailar y a gozar Lo que le encanta, vamos a proporciones ¡Y es un rumbo! ¡Amor, beisano! ¡Gonzalo, Gonzalo, fiura! ¡Somos a paseo! ¡Eso! ¡Pecho, suena! Y si no te puedo ver, no quieres hablar El sorbecito que te di, es un secreto de los dos El sorbecito que te di, es un secreto de los dos Hoy en los colores de café, detrás de tu separación Yo no quiero sofrer por ti, como duele mi corazón Yo no quiero sofrer por ti, como duele mi corazón ¡No me da de sangre! ¡No me da de sangre! ¡Es llora! Te voy a dar una movidita, para que dejes eso que más Te seman a ti, es un solita, y no me olvides jamás jamás Te voy a dar una movidita, para que dejes eso que más Te seman a ti, es un solita, y no me olvides jamás jamás Una movidita, no me da más Y te juro, que nunca, nunca te puedes olvidar Solo uno Solo uno, no más, mi amor Yo sé que el origen quiere cinco Llego en el origen de mi nación Y no me abrazó ¡El verbo de él! ¡Eh! ¡Que cuida hasta allá! ¡Venga! Un secreto que puedo ver, porque eres un jurajito De esos besitos que te di, de ese un secreto de los dos De esos besitos que te di, de ese un secreto de los dos Ojitos, color, de café, que triste, que de separación Yo no quiero comer por ti, como duele mi corazón Yo no quiero comer por ti, como duele mi corazón ¡La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente Te voy a dar una movidita, para que dejes de subir más Vida semana que se solita, y no me olvides jamás jamás Te voy a dar una movidita, para que dejes de subir más Vida semana que se solita, y no me olvides jamás jamás ¡Llávala, flora! ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete, no seas así! ¡Llávala, es como lo puedes! Te llora, te llora y chiquito Se compra por su bella estar Pero también es conocido Que este vecino te va a llorar ¡Ey! 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 ¡Santanillas, hay más! ¡Haz lo imposible! ¡Porto de Perú! ¡Escúchalo! Te llora, te llora y chiquito Se compra por su leche estar Pero también es conocida Esto te escribe, no es conocida Si es que tú quieres salir Vamos a jugar Pero que sea bonito Y calladito Sea sinfar Se siente que eres sal Vamos a mudar Claro, que sea bonito Y calladito Sea sinfar Vamos a trabajar Vamos a hacer Vamos Vamos a proclaim Si es que tú quieres salir, no vamos a jugar Pero que sea bonito y cañadito, síganme a llamar Si es que tú quieres salir, no vamos a jugar Pero que sea bonito y cañadito, síganme a llamar Y arriba, 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 les voy a invitarse todo el rumbo Y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá Y las solteras se mueven así ¡Vamos Piña! ¡Ni nos humillitas, sensa! ¡Y otra mamillita, sensa! ¡Ni nos humillita, ni nos humillita! ¡Ay, qué rico! ¡Ahora! ¡Qué apaso! ¡Muévanse, chiquito! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Buenas mis queridos! ¡Epa! ¡Ese nombre es mi amigo Carlos! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo!